de la Corte Nacional de Justicia. que se cumpla la disposición de la jueza Daniela Camacho para que la entidad proceda con la inmediata localización y captura del expresidente Rafael Correa, vinculado judicialmente al caso Valda con fines de extradición. Y el arribo al país de los restos de Oscar Villasís y Katy Velasco, pareja de ecuatorianos que fueron secuestrados y posteriormente asesinados en la frontera norte, está prevista para este viernes en horas de la mañana. La causa de muerte, según autoridades de criminalística de Colombia, fue anemia aguda provocada por múltiples lesiones realizadas con armas cortopunzantes a nivel de cuello y tórax. Duro golpe al narcotráfico, decomisan cerca de dos toneladas de droga ocultas en un tanquero de combustible en el cantón Quijos, en la provincia del Napo. Durante la intervención se detuvo a dos personas. El cargamento de cocaína estaría valorado en unos 40 millones de dólares. Llenas noticias del mundo, al menos 309 personas han muerto y otras 158 se encuentran desaparecidas por la represión del gobierno de Nicaragua dentro de la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de abril, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Soy Valeria Mena y en una hora regresamos con más noticias. Mientras tanto, los invito para que sigan disfrutando de nuestra programación aquí en Gama Visión. Buenos días.